el goce de la boca es el primer goce que conocemos con el pezón no sólo llega el alimento primero sino que también aprendemos a gozar de nuestra boca el goce de la boca entonces ahí queda inaugurado ya el goce oral que llamamos y desde luego que después cuando ese goce oral no tiene puntuación porque el problema del goce oral no se va a perder nunca incluso la gente que niega su gusto por la comida ese rechazo también es una manera de goce pero sí que hay que saber puntuar lo que es el problema no el problema del obeso es que no sabe poner punto a su voracidad oral no a su goce oral el humano es paradojal y es contradictorio allí donde donde se produce un fenómeno se produce el contrario constantemente no a pesar de la preocupación por la imagen de la sobre preocupación por la imagen pues hay mucha gente que padece todas estas cosas que estamos diciendo que parece neurosis de angustia o que para él el alimento es todavía mantener esa relación con la madre a pesar de que la madre ha muerto hace años o mujeres que no quieren mostrar sus formas femeninas todas estas problemáticas que hemos señalado oa a veces es el benjamín de la casa el pequeñito y siempre le dejaban el mejor filete para él no y era el mejor cuidado desde el punto de vista mejor cuidado entre comillas no porque antes sabemos todos que la obesidad fue un signo de salud durante mucho tiempo y que eso también está en la ideología popular no es muy difícil despegar no la la salubridad del estar rozagante no está sano está regordete pues no no es un signo de salud no la obesidad más bien lo contrario la obesidad es un problema que generalmente el paciente cuando llega a la consulta nosotros nos consultan mucho por eso como como parte del tratamiento el tratamiento psicoanalítico es un apoyo al resto de tratamiento médico y a veces es lo más fundamental es decir pacientes que han hecho muchas dietas y que no consiguen bajar de peso y cuando añadimos el tratamiento de los factores psíquicos en juego se soluciona la situación entonces son pacientes muy crónicos son pacientes que ya han hecho muchas dietas habitualmente es decir la obesidad no es un problema puntual no es un problema de un momento de la vida sino que es una manera que tiene el paciente de relacionarse con la comida por tanto todo tratamiento debe ser un tratamiento prolongado en general las dietas milagro como cualquier cosa milagro son cosas que se pretenden hacer sin ningún trabajo o con el mínimo trabajo y las cosas que se aprenden a hacer sin trabajo con el mínimo trabajo generalmente no dan resultados a largo plazo y eso tenemos que saberlo si nos queremos dejar engañar nos podemos dejar engañar bajaremos algunos kilos pero luego los volveremos a subir el peso no solamente una cuestión de imagen que también porque la estética es importante y la percepción corporal que tengamos de nosotros es importante y impacta directamente en nuestro en nuestra autoestima aunque no sea lo más importante es una parte importante pero aparte de la estética está la salud y tenemos que tener en cuenta como hemos dicho antes que la obesidad trae un montón de problemas asociados y trae comorbilidad y trae otras enfermedades entonces es importante cuidarnos el peso cuidar la dieta y si hemos hecho muchas dietas y no conseguimos bajar de peso o no conseguimos mantener en el tiempo esa bajada de peso tenemos que tener en cuenta que los factores psíquicos están incidiendo ahí y que es muy útil consultar a un psicoanalista